Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los mares No, está increíble, padrísimo No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Gracias, venimos Su atención por favor Próxima estación por arribar, Santanita Correspondencia con Línea 4 Las personas que vayan a descender Favor de preparar su descenso Por su atención Gracias Continuemos combatiendo la pandemia En el transporte público es muy difícil respetar la sana distancia Pero haciendo el correcto uso del cubrebocas Gel antibacterial y lavándonos las manos varias veces al día Evitaremos contactos Por su atención Gracias Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana Cómo se encuentran esta tardecita rica Es que tenemos un personaje muy padre Seguramente si tú has viajado en el metro de la línea 8 Lo que va de Constitución de 1917 A Garibaldi Seguramente es una línea que es muy saturada en la mañana Y miren, a veces llevamos una cara así de pocos amigos A veces nos levantamos con el pie izquierdo, como decimos Y nos vamos a chambear Y no me mires porque llevo en este momento una cara de tigre Una cara de jorge, así bien enojado Nos llena de alegría las mañanas O cuando él conduce estos vagones ahí en el metro Hola Enrique, ¿cómo estás? Pues me da muchísimo gusto saludarte Mirarte a través, pues virtualmente en esta ocasión Pero de verdad me da muchísimo gusto Que estés en nuestro espacio en Voces de la Cultura Mexicana ¿Qué tal Vladimir? Pues buenas tardes Pues muy contento, mira aquí este Ahorita estoy tratando un poco de vacaciones Qué padre Este, pero muy bien, estamos muy bien Ya este Ya estamos aquí esperando la jubilación ya próximamente Es muy padre, a mí me gusta mucho mi trabajo Sí Y este Y pues el hecho de transportar a tanta gente todos los días Es una responsabilidad muy grande Así es Pero un gusto Pues bien, mira, de alegría es el simple trabajo Este, personas que te den las gracias por el viaje Así es Eso es un motivo para seguir todavía con más ganas Oye, oye Enrique Cuéntame todo mundo Y seguramente ustedes, amigos de Voces de la Cultura Mexicana Si ustedes buscan así Enrique Trejo El conductor feliz del metro Se los juro que aparece Híjoles, es impresionante Cómo lo han entrevistado en radio, en televisión, en prensa, en YouTube Bueno, es padrísimo De verdad yo estoy muy contento Porque mucha gente Te conoce por los mensajes Esa motivación tan bonita y tan padre que tienes Enrique Cuéntame primero cómo nacen Cómo nace ese gusto Por inculcarnos algo padre En el metro al ir viajando Pues mira, yo tenía Siempre había tenido así como la espinita de hacer algo para que la gente no fuera tan de mal humor Pero bueno, situaciones diferentes de ambiente en el trabajo y todo eso Pues no lo había yo hecho Pero resulta que hace cinco años me paso al primer turno Ajá Y a las cinco de la mañana Entonces Cuando recién llego al primer turno Pues veo que La gente ya a esa hora ya va muy enojada Estresada Estresada Y digo Pues sí, pero qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer para Cambiarles un poquito El ánimo Entonces Se me ocurrió En un principio Este Vocearles Las correspondencias Desearles un excelente día Y pues así fue como empecé Y Pues sí, al principio Como que la gente decía Pues ¿Qué pasó? O sea Esto no se da Esto no lo hacen ¿No? Sí Y pues así Así Fui Haciéndolo Y después Este Una compañera Que Que me encontré Me dice Ay, tú eres el que vocea ¿Verdad? Digo, sí Te había escuchado Pero no te había ubicado Me preguntan Oye, ¿no te gustaría Decirles otras cosas? Así como los Este Los de radio Que Sí No tengo tanta facilidad ¿No? Pero me dejó la espinita La inquietud Y ya después Empecé a buscar Este Frases Para motivar Y Y hacer yo Algunas propias Ajá Y ya Empecé a Armar Y Y empecé a decirlas Y no Pues Todavía fue mucho mejor Para Para el usuario Señores usuarios Próxima estación Por arriba Salto del agua Correspondencia Con línea uno Las personas Que vayan a descender Favor de preparar Su descenso Por su atención Gracias Por favor Sonrían Que porque Tenemos problemas Que porque Venimos de malas Que porque Habríamos de sonreír Simplemente Porque Estamos vivos Que tengan Todos ustedes Un excelente día Ese es No me encanta Y fíjate que Muchas veces Como tú lo mencionas Vamos estresados Vamos cansados Ya vamos de malas Por todo lo que implica El tráfico El dinero Lo que tú quieras Pero cuando escuchamos Unas frases así Uno se siente bien Con nosotros mismos Y nos cambia la actitud Es lo padre ¿No? Eso te llena de Sí Bastante Bastante El hecho de Este Las personas Desciendan del tren Volteen a verme Y por lo menos Sonrían Pues ya es ganancia Es algo muy padre Parece Que no Sucediera nada Que no pensáramos nada Al viajar Con tanta gente A bordo ¿No? Pero sí Sí Es bastante Porque tiene uno Que estar al tanto De Tanto de La circulación Del tren Como de Del estado En que vaya Cada Vagón Y estar atento A lo que pueda suceder En cada vagón Mira Un día normal De trabajo Es este Levantarme Cuatro de la mañana Para Arreglarme Este Salir Veinte Para las cinco Transportarme Hacia la Terminal Constitución Que es donde Es mi terminal Y este Pasar lista Donde me van a decir Dónde En qué posición De garage Va a salir Mi tren Que tengo que ir A preparar Entonces Yo voy A donde está El tren Que me indicaron Prepararlo Es este Revisarlo Que funcione Correctamente Eléctrica Y neumáticamente Que no tenga Ninguna avería Para que pueda Salir a circular El tren Entonces En eso Yo tengo que Checar todo el tren Que esté bien Que no vaya a tener Por ahí Alguna ventana Rota Alguna puerta Que no funcione O algo así Al revisarlo Yo ya Le reporto Al Al inspector De la terminal Que está En buenas condiciones Para salir a circular Entonces ya Empiezo A A salir Del garage Para llegar A A la salida Al andén De salida De Constitución Y ahí ya Este A las seis Tres Sale Mi tren El tren Dieciocho Dirección A Garibaldi Son En ese tren Son tres vueltas Las que me doy Su atención Por favor Próxima estación Por arribar A Tlalilco Correspondencia Con línea Doce Las personas Que vayan A descender Favor De reparar Su descenso Por su atención Gracias Por favor Sonrían No permitan Que los agobien Los problemas Las preocupaciones Los malos ratos Sonrían Verán que todo es mejor Más fácil Y más sencillo Con una sonrisa Que tengan todos ustedes Un excelente día Este El metro Ahora sí que es Parte de De toda la vida Que llevo Pues imagínate El 15 de agosto El 15 de agosto Cumplo 35 años En el sistema Guau Guau Bastantes Pues es 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 una Es algo muy importante En En mi Vida ¿No? Porque He vivido Casi Más de la mitad De mi vida ahí Ya con el solo hecho De que me recuerden Sería Bastante Bueno ¿No? Porque Este Pero así En alguna Situación en especial Pues no 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 la tengo Espero que sí Quede Ahora sí que la huella Ahí de Enrique Trejo Conductor Para que Este vigente ¿No? Su atención Por favor Próxima estación Por arribar Bellas Artes Correspondencia Con línea 2 Las personas Que vayan a descender Favor De preparar Su descenso Por su atención Gracias Recuerden Llevar a cabo Las recomendaciones Sanitarias Para evitar Contagios Por favor No se confíen Cuídense mucho Señores usuarios Próxima estación Por arribar Chabacano Correspondencia Con línea 2 Y línea 9 Las personas Que vayan a descender Favor De preparar Su descenso Por su atención Por su atención Por favor Sonrían Una palabra generosa Un abrazo O una sonrisa Alegran el día Pero también le pueden Cambiar la vida A alguien Demos Demos Muchos regalos Como estos Que tengan Todos ustedes Un excelente día Tenemos Muchas ocasiones Problemas Preocupaciones Y nos Se envuelve Todo eso Pero No nos damos Cuenta Que Que podemos Disfrutar Cada momento Que vivimos Entonces Tratemos De hacer eso Disfrutar Lo más que podamos Porque después Podemos Arrepentirnos De no haberlo Hecho Así es Pues amigos De la cultura Mexicana De verdad Yo me voy Contento Estuve contento Muy satisfecho Enrique De Pues platicar Contigo Y de verdad Amigo Estamos en Pandemia Escuchar a Enrique En el metro Donde él Pues este Labora De verdad Es muy Muy satisfactorio El escuchar A una persona En esta grancia De México Y de verdad Que nos Alce El ánimo Te agradezco Mucho Enrique Por haber estado Con nosotros Te mando Un abrazo Sabes que te estimo Mucho Te estimo Mucho Y de verdad Eres una persona Que nos enaltece Y de verdad Amigos Conózcalo Conózcalo Somos miles Los que ocupamos La estación La línea La línea 8 Y lo van a conocer Hola amigos Enrique Trejo Conductor de Línea 8 Constitución A Garibaldi Los invito A que se suscriban A Voces de la Cultura Mexicana Tienen una de Videos Hermosos De todo De todo lo que es La República Mexicana Les va a encantar Saludos Bien Pues te mando un abrazo Y pues amigos A Voces de la Cultura Mexicana Espero que se suscriban Denle like Que le den like ¿Verdad Enrique? A nuestro canal Hasta Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos Claro que sí Voces de la Cultura Mexicana Bien Entonces Enrique Cuídate mucho hermano Bye 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 Bye